Uno de los hechos que siempre destaca en la gestión de la Universidad Austral de Chile es precisamente la firma de convenios de colaboración con otras importantes universidades del planeta. Un preacuerdo de colaboración fue el que firmó la mañana de este día viernes la Casa de Estudios Superiores más importante del sur austral del país con la Universidad de Lobaina, Bélgica. De esta manera queda demostrado una vez más que la Universidad Austral de Chile es una universidad completa y compleja, como dicen sus autoridades y cuya misión es destacar ya no solo a nivel regional y nacional sino también, como lo está haciendo hace algún tiempo, a nivel internacional.